Música 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 Mejor sin vino, mejor sin vida, mejor sin chocolate, mejor sin sal Mejor sin vino, mejor sin vida, mejor sin chocolate, mejor sin sal Nosotros hacemos muchas canciones de amor, pero esta es una de ellas. Hacemos canciones de amor, pero en la manera de la abuela, porque estamos un poco hasta el amor romántico. Y esta va un poco de cuando empieza la canción de amor romántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!